Son las 8 de la mañana, 20 minutos, me enlazo hasta la capital del país con el especialista en finanzas públicas, Víctor Lamoyi Bocanegra, a quien saludo. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Emanuel. ¿Cómo estás? Gusto saludarte y saludar al auditorio. Gracias, Víctor. Creo que es interesante. Platiquemos sobre lo que está ocurriendo en el país en cuestiones económicas. Tú tienes experiencia y sabes del tema, eres especialista en estos temas de finanzas públicas y bueno, yo quisiera iniciar la plática hablando del dólar para que la gente entienda por qué el dólar se ha fortalecido y el peso ha perdido terrenos que está ya en niveles del 2009 por arriba de los 15 pesos por dólar. Ciertamente, Emanuel. Mira, lo que estamos viendo recientemente en estas últimas semanas es una gran volatilidad en los mercados internacionales y por supuesto que esto ha afectado a los mercados nacionales. En cuanto al dólar, lo que estamos viendo es mucha, mucha variabilidad. Ayer, el día de ayer, fíjate que el dólar se apreció de un solo golpe alrededor del 1.3 por ciento. Fueron casi 20 centavos, 19 centavos para ser exactos con respecto a la cotización del día anterior. Ayer cerró por debajo de los 15 pesos, pero sin embargo son movimientos que estamos viendo muy de banda, ¿no? Un día se aprecia 19 centavos y al otro día se aprecia otros 15 centavos. Entonces, esto lo vamos a estar viendo a lo largo de las próximas semanas todavía y mucho tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que estamos viendo ahorita es que la posición de los norteamericanos en cuanto a su política de tasas de interés particularmente están esperando un alza en las tasas de interés. Entonces, esto le va a pegar mucho a los mercados emergentes particularmente, porque los flujos de capitales, los flujos de inversión que ahorita están saliendo de Estados Unidos por las tasas de interés tan bajas, van a regresar una vez que suban. Eso, por supuesto, mueve los mercados como es el mercado cambiario. ¿Eso fortalece entonces la moneda estadounidense? Es correcto, no solo con respecto al peso, sino con respecto al resto de monedas del mundo. Lo hemos visto con respecto al euro y lo hemos visto también con respecto al yen y a otras monedas. ¿Y hasta dónde podría llegar el peso, su caída, su desprome? Mira, hemos visto que en las últimas semanas se ha estabilizado en estos rangos de 15 pesos, 14, 50. Lo que espera Banco de México, lo que espera la Secretaría de Hacienda, es que el tipo de cambio se mantenga por lo pronto en estos rangos y posteriormente en las siguientes semanas, en los siguientes meses, dependiendo de cómo evolucionan los mercados financieros, comience a tomar un nivel más estable por el rango de los 14 pesos. Bien, entonces la tendencia es que se, digamos, se pare la caída que llega a unos 14 pesos por dólar. Esto es que no siga depreciándose la moneda mexicana. Va a estar variando en este rango, Emanuel. Lo que no esperamos es que hay un rebote muy grande y se estabilice hacia los 15, 16 pesos. Todo lo contrario, la economía mexicana está muy sólida en cuanto a sus fundamentos económicos, a sus fundamentales, y no esperamos que esto afecte en el mediano plazo el precio del dólar con respecto al peso. Bien, entonces la desestabilización seguirá unas semanas más, pero la tendencia es que llegue a situarse sobre los 14 pesos. ¿Es así? Así es. Esa es la volatilidad que está presente actualmente en los mercados internacionales. Es que también estamos viendo mucho en la bolsa mexicana de valores y en las bolsas internacionales, Emanuel. No solo es en México, es un efecto internacional. El día de ayer la bolsa tuvo, por ejemplo, una ganancia de 2.65%, ganó más de mil unidades. Cuando había estado perdiendo consecutivamente en varias jornadas, de repente brinca. Los mercados abrieron el día de hoy en Europa y en Asia, al alza también, porque hay noticias que, como los acuerdos a los que está llegando Grecia con Bruselas, con la Unión Europea, que están impactando positivamente. Hay optimismo en los mercados y eso hace que los mercados de América también abran con buenas expectativas. Ahora, en el tema del dólar, Víctor, estamos platicando con Víctor Lamoy y Bocanegra. En el tema del dólar, el gobierno mexicano no lo puede controlar. Se había subastado dinero, habían inyectado recursos para que se estabilizara. ¿Ya lo dejaron de hacer? ¿Tengo entendido? Es que eso, Emanuel. Déjame explicarles a ti, al auditorio. Por ejemplo, la intervención de Banco de México, cuando hay una depreciación más allá de cierto rango en un día, automáticamente las reglas marcan que el Banco de México tiene que intervenir inyectando dólares al mercado para que la demanda se estabilice. Es decir, para que no haya especulación, Banco de México interviene y en ese sentido trata de controlar inyectándole dólares. Si algo tiene México ahorita que nos hace muy fuertes es que tenemos muchas reservas internacionales. Tenemos alrededor de 190 mil millones de dólares en reservas internacionales y eso nos da un margen de poder intervenir en los mercados para atenuar la volatilidad y la especulación en el caso del dólar, por ejemplo. Bien, entonces, en torno al dólar, para decirlos en pocas palabras, si le va bien a Estados Unidos económicamente, a las economías emergentes, ¿les pasa el tren? ¿Les va mal? Bueno, en el caso de México, que nuestras exportaciones a Estados Unidos representan más del 80%, lo que estamos esperando es que para 2015 haya un crecimiento mayor al que observamos en 2014. ¿Esto por qué, Manuel? Bueno, justamente porque sí se espera que un crecimiento en Estados Unidos, de acuerdo a los analistas, para este año mucho mayor al del año pasado, y esto va a impulsar las exportaciones mexicanas, va a impulsar mucho al sector manufacturero, que a su vez va a ser un shock positivo, como le decimos aquí, hacia la demanda interna. Es decir, en México va a haber también mucho mayor consumo, va a haber mucho mayor inversión, y por lo tanto va a haber una economía mucho más dinámica, que va a impactar positivamente el empleo. Oye, ¿el director del Banco de México anunciaba también sobre incrementos en las tasas de interés en México? Ciertamente, aunque déjame decirte que en la pasada Junta de Gobierno de Banco de México, que fue a finales de enero, se decidió, y creo que fue una política muy responsable, una política monetaria muy responsable, se decidió mantener en el 3% la tasa objetivo, la tasa de interés interbancario objetivo, se mantiene en el 3%. Sin embargo, en la propia Junta se dejó muy claro que se va a estar constantemente revisando la política monetaria para adecuarla de acuerdo a lo que esté pasando particularmente con la política monetaria de Estados Unidos, donde sí se esperan incrementos en la tasa de interés. Sin embargo, en México también se esperan, ¿eso no cambia el escenario, no le beneficia al país? Mira, en la medida en que se incrementen las tasas de interés, va a bajar la inversión. Lo que estamos viendo nosotros es que gracias a las reformas estructurales en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia financiera, haya más inversión y por lo tanto se incentiva el crecimiento económico del país. Sí, estamos viendo un doble efecto. Por un lado, estamos viendo bajos precios del petróleo, inestabilidad, caída o presiones a las finanzas públicas nacionales, pero sin embargo, por otro lado, sí estamos esperando un mayor crecimiento que a su vez fomente la creación de empleos. Entonces no está tan mal el escenario. ¿Te parece si platicamos de eso, de la caída del precio del petróleo, de los recortes y del escenario 2015 y 2016 después de una pausa? Con gusto, Manuel. Gracias. Estamos platicando con Víctor Lamoyi. Yo hago una pausa y regreso para seguir platicando con él. XH